¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada quiero seguir dándole las gracias por suscribirse a mi canal por seguir confiando en la información que les comparto He subido dos últimos videos, que hablo de Toluna y su nuevo diseño y también de ETPool, que es un aplicativo para resolver encuestas espero que los estén utilizando, espero que les haya servido hasta el momento y hoy les quiero hablar de Entelwebi que es un aplicativo de Entel para todos los usuarios de Entel ¿Qué hay en este aplicativo de Entelwebi? Bueno, en este Entelwebi hay juegos con los cuales ustedes pueden sumar monedas que son estas y las pueden canjear por premios aquí vamos a ver los premios bueno, pueden participar en sorteos, canjes y compras en este caso, en el sorteo, con las monedas que ustedes han juntado pueden participar por el premio de 50 soles, de 500 soles de 1500, de un Samsung Galaxy S22 de una consola, una TV premios por ese estilo y bueno, todos estos premios los puedes obtener mediante las coins o las monedas que van juntando mientras bajando los juegos y también puedes canjear, pero siempre y cuando te suscribas a Entelwebi y también puedes comprar monedas por 5000 monedas por un sol 15000 monedas por 2 soles 30.000 monedas por 3 soles ya depende de ustedes vamos a inicio para hablar un poco de los juegos bueno, tenemos el Dimitri Regalón el Lucky Monda de Cat el Lucky Monda de Cat el Cacayómetro el Hot Crush el Celular Man los Golden Golds y la Burger, ¿no? bueno, cada juego es diferente pero igual siempre hay oportunidades de ganar el Dimitri Regalón es como un raspa y gana en el cual ustedes tienen que juntar 3 imágenes similares para obtener el premio en el Lucky Monda y Cat tienen que girar la patita del gatito para que pueda aparecerle 3 imágenes iguales para que puedan ganar el Cacayómetro que son 5 preguntas de barrio para que demuestres que tan cae eres el Hot Crush es parecido al bueno, no tengo en mente el juego pero es sencillo, es súper sencillo hay que juntar las figuras para que puedan desaparecer y así obtener puntos en el juego del Celular Man el celular, bueno, tiene que conseguir batería o señal, mejor dicho y un poco de dinero y no tratar de chocarse con ningún ladrón o algún virus que aparezca en el camino, ¿no? el Golden Golds son 5 preguntas que te hacen sobre cine igual tienes que tienes que responder las 5 preguntas correctamente para obtener más monedas y las Burger que acá tienes que matarlas o capturar las Burger Monster, ¿no? y también la parte de suscribirte si deseas suscribirte, ¿no? pero bueno, esto tiene un costo si ustedes quieren suscribirse háganlo si no quieren hacerlo, no lo hagan pero igual para que se puedan suscribir a Entelwebbing yo les voy a compartir el enlace en la parte de la descripción espero que ingrese y nada, este eso es por el momento igual, si quieren mayor información sobre esta página web o lo que más se puede hacer aquí no duden en dejarlo en los comentarios que yo con gusto voy a responder sus preguntas muchas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!